Hey Cheque este flow que me invade Te invito a mi espacio sideral Más allá de los prejuicios del hombre Puede ser que esta vaina te asombre Pero que no te deslumbre de mis tic-a-sense Nunca le vamos a parar Ya lo olvidé Que pasó en mi propio lebuena actitud It's happening right now The bitches with drugs in your fingers Go to buy your plans Nunca le vamos a parar Ya lo olvidé Que pasó en mi propio lebuena actitud It's happening right now The bitches with drugs in your fingers Go to buy your plans Sigo fiel a mi raíces Vivo a mi manera Bendecido haciendo lo que siempre quise Lo arriesgo todo por esta desquisa Y total un día luna de miel soñada Ya a los dos son lombrices Aunque todo se contradiga no pierdo la fe Por lo difícil del camino no va a retroceder Con todo el power man de eso se trata Víbelo a mi la hora que la muerte se contrata Contraataca India intacta mantengo la llama Y aunque no me llame Ya me la paso contento Escribo el cuento Nunca miento el destino incierto Dios me libre del tormento Pero va muy bien De por los daños que por los años Voy de fiel a mis creencias y todos mis principios Necesitaba un tiempo para encontrarme de nuevo Y mira este flow le he vuelto sereno Mi cerebro es pura letra Todo lo que he hablado realmente ha sido real Lo que he plasmado en mi music va sin distorsionar Que yo no cuentes otra cosa Esta es mi realidad Porque tengo que hablar Al mundo de mi verdad Yo vuelo alto porque no envidio Un flow en vidrio En serio Va de gran contenido Che que este mambo va de versátil Porque es lo mío Un star Por siempre guarda lo que digo Yo solquier negro desde hace tiempo Lo pongo en peño Pa' evitar las locas Te absorben todo Te dejan en cero Y no es que hay complace Más bien es que toca Si me voy de drinky modo apocalipsis Tu arriba en Vicky Escuchando Sticky Si me voy de drinky modo apocalipsis Tu arriba en Vicky Escuchando Sticky ¡Gracias!